Escuchen con atención Lo que les vengo a cantar Recordando a un buen amigo Que no podrán olvidar Año del 89 Hoy vamos a recordar Que nació un hombre de agallas De los difícil de hallar Y a 29 de mayo Empezó su travesía Desde el niño demostró Lo que de grande sería Y en la escuela de la vida Amigos encontrarían Que le brindaron su mano Con su apoyo Él contaría Tenía mucha inteligencia Y un instinto de venado Él nunca conoció el miedo Por el diablo respaldado En uno él siempre andaba Tenía todo apalabrado Conocía bien el negocio Por la lima comprobado Y ahí le da mi compa a él Puro apreciable del norte No era malo, no era un santo Pero tampoco dejaron Talla escuela de los grandes Porque él nunca fue dejado Y con el güero y pochito El negocio había avanzado Sin faltar su compa diablo Que siempre estaba a su lado Ganó muchas en la vida Y una tenía que perder Le destrozaron la vida Nadie lo podía creer Corría el 15 de abril Y a que Jael vio caer Junto con su primo Poncho También su amigo Asael A mi padre y mis hermanas Mil perdones hoy les quiero Yo sé que sufrieron mucho Hoy desde el cielo los cuido Padre ruego me perdones Solo quise estar contigo Soy Jael los quiero mucho Ya me fui aquí me despido